El futuro de nuestra República Dominicana Pero sí es imprescindible decirles que ese día vende el futuro de nuestra patria. El 6 de diciembre del 2017, lleno de esperanza y de entusiasmo, lanzamos nuestras aspiraciones presidenciales, conscientes del reto por delante, que iba a ser un camino difícil, pero jamás nos podríamos imaginar la perversidad de esta tan corrompida política dominicana. De inmediato, luego de nuestros pronunciamientos iniciales, empezaron los ataques. La oposición, sintiéndose aludida por nuestros enfrentamientos, inició su embestida, valiéndose de un economista reconocido para acusarme de una supuesta estafa de 5 millones de dólares en una fallida operación del BNB. Lo aclaré una y mil veces. Me puse a la disposición de la Procuraduría General de la República y hasta produje los documentos oficiales que demuestran mi pulcritud y mi compromiso con la verdad. Pese a saber que esa malograda operación destruyó mis finanzas, que tuve que empezar de nuevo a reconstruir mi vida y el patrimonio de mi familia, no escatimaron esfuerzos en sus ataques personales buscando el descrédito. De ahí el oficialismo inició su ofensiva, difundiendo una retorcida versión de que yo no calificaba para ser candidato presidencial, por haber nacido en los Estados Unidos, aunque por una imposición ilegal que no permitía a mis padres entrar al país. La realidad es que soy y siempre seré orgullosamente dominicano. Y lo soy desde el momento de mi nacimiento. Yo no he adquirido ninguna otra nacionalidad como otros candidatos a la presidencia que fueron certificados aún con esa doble nacionalidad. Al parecer, en el caso de esos otros candidatos que hoy tienen doble nacionalidad, eso es un asunto privado de ellos, tal y como lo expresara el hoy presidente de la tan cuestionada Junta Central Electoral. Pero esta acción discriminatoria, antidemocrática y anticonstitucional se va a resolver muy pronto, sea en el foro internacional o en una corte de nuestro país. Pero les dejo claro que nuestro derecho a ser candidato a la presidencia de la República no quedará a la merced de los caprichos políticos del oficialismo. Hoy somos víctima del sistema, pero con la frente en alto y sin haber doblegado nuestros principios. Y en el 2024, esa mancha sobre nuestra democracia será simplemente una más en la larga lista de desaciertos, abusos y excesos del PLD. Nosotros fuimos simplemente una víctima más de la corrupción gubernamental. Absolutamente nadie ha atacado la malversación de fondos del Estado con seriedad. Esa bandera la asumimos nosotros desde el primer momento. Dejamos claro que en un gobierno de Ranfis, Domínguez, Trujillo, todos los corruptos serán sometidos a la justicia. Pero el oficialismo y sus cómplices no podían permitir semejante imposición jurídica porque caerían todos. Por eso escogieron el camino más fácil, dándole paso a una oposición blandengue, agraciados todos del club social político de la República Dominicana, comprometidos con el status quo, el más de lo mismo. Los únicos que marcamos la diferencia en este proceso fuimos nosotros, haciendo una oposición real, demostrando nuestra disposición de hacer política por y para el pueblo, decentemente, con recursos limpios y propios, desprendiéndonos de intereses personales para luchar por el colectivo. Ningún otro proyecto político ha logrado lo que hemos logrado juntos. Estoy sumamente orgulloso del trabajo realizado. Que quede inequívocamente claro que a nosotros no nos dejaron pasar y no por no cumplir con los requisitos constitucionales, sino porque el oficialismo peledeísta decidió que no me querían como contrincante, que era un peligro, un enigma. Ellos saben bien que nosotros somos los únicos insobornables, que no tenemos precio, ni cola que nos pisen, ni compromiso con nadie más allá del pueblo, la patria y con Dios. Nos vimos en la obligación de suscribir dos acuerdos políticos con partidos reconocidos para poder participar en la contienda electoral. Porque pese a la Ley 1519 de Régimen Electoral, que en su artículo 147 establece las candidaturas independientes, aún no se han asimilado este tipo de candidaturas, por la cultura de colores y el afán por el bandereo político. Fuimos el primer candidato independiente en la historia de la República Dominicana, intentando marcar la diferencia, pero hasta en la Junta alegaban ignorancia, cerrándole las puertas a nuestros delegados, afirmando que necesitaban el aval de un partido. Es así como llegamos al Partido Nacional Voluntad Ciudadana, partido que hoy lleva unas 180 candidaturas de nuestro proyecto político, producto del pacto acordado con el comité político de esa organización. Nos entregamos en cuerpo y en alma a los trabajos, pero en poco tiempo se empezaron a manifestar las diferencias políticas entre nuestras agrupaciones. Pese a nuestros esfuerzos de llevar candidatos diferentes que nos representaran dignamente, el comité político pactó unilateralmente con el PLD para las elecciones municipales sin nuestro consentimiento y dejando unos 360 candidatos nuestros fuera de la contienda electoral. Esta acción completamente violatoria a los acuerdos firmados y absolutamente incoherente con nuestros lineamientos hizo mucho daño. Pero en aras de seguir la lucha, buscamos una solución salomónica. Pero los incumplimientos, desaciertos y las acciones ocultas del PNBC jamás cesaron. En dos cartas dirigidas al presidente del partido en estas semanas y que haremos públicas en su momento, detallamos todo lo sucedido desde el inicio de nuestra relación política y las dificultades expresadas por nuestros candidatos en este último proceso. Debo aclarar que no he sido nunca miembro del PNBC, pero ante la evidente complicidad del partido con el oficialismo peledeísta, su constante irrespeto a nuestros acuerdos y simplemente por entender que no representan los valores fundamentales que dieron vida a nuestras aspiraciones, me es imposible permanecer como afiliado político del PNBC. Es por eso que hoy anuncio mi decisión irrevocable de retirarme con dignidad de dichos pactos y cesar toda relación política con el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Continuaré mi apoyo a todos nuestros candidatos nacionales y de la diáspora allí inscritos y asimismo a algunos otros que por una razón u otra no pudieron inscribirse en el PNBC y que pasarán a formar parte del bloque ranfista en el Congreso Nacional luego de consolidar su victoria este domingo. Les exhorto a todos a apoyar masivamente a nuestros candidatos. En lo adelante, no permitiremos que nadie juegue con nuestro proyecto, con nuestra gente. Evitaremos el oportunismo político de tantos que se han valido de nuestros esfuerzos, de nuestra lucha, integrándose a nuestras filas o buscando hacer causa común para luego intentar secuestrar nuestra plataforma, usurpar el poder para fines propios y personales. Es por todo esto que quiero anunciarles mi decisión de reorganizar nuestro partido. A partir de hoy iniciamos los preparativos para consolidar la estructuración y preparar toda la documentación necesaria para someter ante la Junta Central Electoral para fines de reconocer al Partido Esperanza Democrática, agrupación que nació el 31 de octubre del 2014 y que hoy asume una trascendencia sin igual. Nosotros somos la nueva generación política de la República Dominicana y escudados por nuestra gloriosa insignia dorada, nos convertiremos en el partido más fuerte y sólido de la oposición, encaminados hacia la victoria electoral en el 2024. Sin embargo, hoy estamos a ley de días para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, en la que se definirá el porvenir de la República Dominicana. Muchos esperan nuestra decisión como proyecto para definir su criterio presidencial en esta contienda. La semana pasada pedimos a nuestra gente orientación, pues como siempre he dicho, este proyecto lo conformamos cientos de miles de dominicanos que nos identificamos con nuestros valores, nuestros preceptos y todos hemos invertido tiempo, talento, dinero y demás en el desarrollo de este gran proyecto de nación. Mi decisión es nuestra decisión y tengo la responsabilidad de escucharles, de tomar en consideración su parecer, de ganar esfuerzos y acordar juntos nuestros lineamientos. Debo decirles que luego de ver todos los mensajes recibidos uno por uno, minuciosamente analizando sus expresiones, pude comprender el porqué de la fidelidad de nuestros adeptos y nuestros dirigentes, pues sus afirmaciones abrumadoramente a favor de nuestra decisión estaban perfectamente alineados con mi sentir. Nosotros somos el único proyecto político impoluto de la República Dominicana. Hemos sido el proyecto político más atacado en la historia de nuestro país y esa inconformidad con el sistema nos convirtió en el outsider, el que llegó para romper todos los esquemas y transformar la política. Intentaron comprarnos con ofertas suntuosas, con mucho dinero. Nos quisieron embaucar prometiendo participación gubernamental y poder. Al ver que éramos auténticamente insobornables, nos enfrentaron sin merced. Pero hoy estamos parados, con la frente en alto, logramos preservar y estamos tal cual llegamos, limpios y puros, sin cola que nos pisen y sin compromiso alguno con la clase política, ni con los poderes fácticos, ni los poderes de los sectores especiales, con nadie. No le debemos favores a nadie y nadie nos puede señalar. Por eso somos el último bastión de defensa que tiene el país y esa designación la tenemos que proteger. Nos enfrentamos a un monstruo de siete cabezas y salimos ilesos. Hoy más comprometidos con la restauración de nuestra patria y ese compromiso exige mantener nuestra postura intacta sin permitir que en el futuro nos puedan reclamar o censurar por un apoyo que quizás en principios se pueda ver como coyuntural, pero que al sufrir la decepción en el accionar de cualquier beneficiario de ese apoyo solo quedarían las críticas y las preguntas del porqué de ese apoyo. Asimismo entiendo que mi posición ha sido firme y transparente y lo reitero aquí hoy. Rechazo enteramente el proceder de la clase política de la República Dominicana. Me rehúso ser parte del más de lo mismo, de la confabulación en contra del pueblo y por contrario, arreciaremos nuestra lucha cada vez más. Tenemos claro que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido uno de los partidos políticos más nefastos y corruptos de nuestra historia republicana que han comprometido al país con su desenfreno económico, conduciéndonos a condiciones de estado fallido. Han fracasado en su defensa a la ciudadanía, pues la delincuencia está fuera de control. La corrupción ha consumido toda posibilidad de bienestar para el pueblo, robándole el sueño a todos sus dominicanos. Los funcionarios del oficialismo se creen dueños del país y nuestra democracia se ha visto severamente comprometida con las imposiciones del PLD luego de cuatro periodos consecutivos donde han tronchado todos los procesos democráticos, abusando y conculcando los derechos del pueblo. Yo mismo he sido víctima de las perversidades del oficialismo, pero en mí han encontrado su más denotado crítico, opositor y adversario, incluso creando la frase que en su momento se convirtió en el grito del pueblo, cojan tolodao y no voten morao. Sin embargo, la fuerza que juntos hemos construido se tiene que respetar. No podemos permitir convertir esa energía en una herramienta de negociación para beneficio de un grupo. Tampoco podemos comprometer nuestros valores y poner en riesgo nuestro futuro para respaldar a un candidato o a un proyecto por encima de otro simplemente por considerarlo el menos malo del mercado. Eso se llama conformismo y nosotros somos un proyecto de líderes, de soñadores, de guerreros, pero jamás conformistas. Las puertas estarán siempre abiertas al diálogo, con transparencia, sinceridad y firmeza. Abogaremos siempre por los mejores intereses del país y del pueblo. Y quienes asuman de corazón nuestra lucha migratoria y contra la corrupción gubernamental tendrán en mí y en todos los ranfistas un amigo y un hermano más, tal y como se lo afirmé a unos de los dirigentes de la oposición que perseguían provocar un acercamiento para estas elecciones. Pero les dejo claro que nosotros no buscamos prebenda, no buscamos una cuota de poder, no buscamos beneficios personales como todos los demás políticos. Nosotros representamos la nueva generación política de la República Dominicana y sabemos que así no se hace patria. Todos tenemos muy claro que no podemos poner en juego todo lo que juntos hemos alcanzado. Y les dejo muy claro que un proyecto de esta envergadura no pende de unas elecciones, pues hoy somos los defensores de la patria, del pueblo y la mayor protección a los intereses de la República Dominicana. Es por eso que hoy le pedimos al pueblo dominicano y a todos los ranfistas votar según dicte su conciencia en los próximos comicios a nivel presidencial, pues nos negamos a ser consumidos por un sistema político corrupto, dañino que hasta el día trabaja únicamente por el beneficio de la clase política y en detrimento del pueblo dominicano. Nuestra lucha continúa hoy más firme que nunca, jamás habiendo defraudado nuestros valores, preceptos y los ideales patrióticos que dieron vida a nuestras aspiraciones. Nos declaramos en pie de lucha y seguiremos defendiendo a nuestra patria como de lugar, sin escatimar esfuerzos, inversión de tiempo, recursos y sin importar los ataques desmedidos de las fuerzas políticas que se resisten a la realidad que se avecina. Un pueblo harto de la clase política abusiva, del malestar colectivo, empoderado y comprometido con la nueva restauración de la República Dominicana, que en esta campaña se empezó a asomar tímidamente al principio y cada vez con más ímpetu. Ese mismo pueblo se convertirá en una fuerza indetenible para juntos, todos unidos, en una lucha sin tregua por la patria, hacer historia en el 2024. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. Gracias.